Y estamos aquí desde el este de Los Ángeles para el mundo Con un gran señor que admiro muchísimo, un gran compositor Cumpliendo uno de los más caprichos de la Dama Brava Pa' que vayan y digan Señor Salvador Míos, gracias por estar aquí esta noche con nosotros Gracias a usted Traiganme un par de cervezas y un buen trago de tequila Quiero arrancarme esta pena, la tristeza me aniquila Porque no he vuelto a mi pueblo, a esa tierra tan querida Cuando regrese a mi pueblo yo quiero Aventarme una parranda enseguida Con el mariachi lavanda y que viva Ese pueblito en mi tierra querida Con sus alegres tardeadas y hermosas lunadas Mi tierra querida El sol Un amanecerme en el tejadito Con un buen mariachi para mi solito Quiero que me toquen todas las canciones Que van dedicadas para mi pueblito Y si no regreso y me quedo en mi tierra Es que hasta morirse se siente bonito Es mi pueblito en la sierra Lugarcito que yo quiero Aunque yo me encuentre lejos Cada instante te recuerdo La nostalgia me domina Y hasta lloro por mi pueblo Cuando regrese a mi pueblo yo quiero Aventarme una parranda enseguida Con el mariachi lavanda y que viva Ese pueblito en mi tierra querida Con sus alegres tardeadas y hermosas lunadas Mi tierra querida Quiero amanecerme en el tejadito Con un buen mariachi para mi solito Quiero que me toquen todas las canciones Que van dedicadas para mi pueblito Y si no regreso y me quedo en mi tierra Es que hasta morirse se siente bonito Quiero quedarme en mi tierra Quiero quedarme en mi tierra En mi pueblito querido Muchas gracias